Arrestan en la India a un pasajero con un kilogramo de oro. Un hombre ha sido detenido en el aeropuerto de Kananur en el estado indio de Kerala por traficar oro escondido en su recto. La unidad de inteligencia aérea detuvo al pasajero procedente de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos y le extrajeron un kilo de oro. El Servicio de Seguridad de la India publicó el pasado martes una fotografía del oro extraído a través de su cuenta de Twitter. El detenido no fue la única persona que trató de introducir oro ilegalmente a la India. Un total de 1.300 gramos de metal precioso fueron confiscados a otro pasajero del mismo vuelo. El servicio no especificó en donde se ocultó el botín en este último caso, sin embargo se cree que ambos casos perpetraron el delito para evitar pagar el impuesto del 20% sobre el oro que ingresa a la India.